Acaríciame Acaríciame y ahógame en tus brazos Cuídame y mátame despacio Mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y empapame de tu ternura amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame y róbame como un diamante amor Domíname como un amante Despacio, constante Acaríciame, que estoy al rojo vivo Tómame, que soy todo latidos Toda piel y sé feliz teniéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y empapame de tu ternura amor Contágiame de esa locura Acaríciame, que hay en tu vientre Acaríciame, acaríciame 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 Gracias por ver el video